Con el fin de identificar barreras y situaciones que impidan el progreso de féminas en áreas de ciencias y tecnología, el proyecto Advanced Catalyst del recinto universitario de Mayagüez llevó a cabo una reunión para evaluar ideas y soluciones que puedan implantar dentro del campus. Esta propuesta de Advanced IT Catalyst comenzó en el año 2008, corría por el año académico 2008-2009, 2009-2010 y estamos en una extensión, un año de extensión. Para poder concluir unos trabajos que tenemos pendientes, principalmente análisis estadístico sobre el clima institucional, que es parte de lo que esto provee. El recinto universitario de Mayagüez tiene facultades en las cuales hay muchas profesoras en las áreas de ciencias, ingeniería, matemáticas. Esta propuesta, que son subvencionadas con fondos de la Fundación Nacional de las Ciencias, National Science Foundation, lo que tienen como mira es adelantar la gestión del profesorado, de manera que se sienta todo el mundo que está haciendo un trabajo en el cual puede adelantar, puede adelantar su gestión como profesora, adelantar su gestión como investigadora y probablemente llegar a puestos de liderato porque el reflejo del profesorado debe ser el reflejo de la población y nos damos cuenta que en muchas de estas disciplinas el número de féminas no está tan bien representado como debería estarlo. Uno se pregunta entonces, y es una de las preguntas que plantea la Fundación Nacional de las Ciencias, si es que hay algunas situaciones particulares, algunas barreras, algunos asuntos que podrían atenderse con relativa facilidad y que quizás no se están atendiendo. Por su parte, la doctora Ángela Ginorio de la Universidad de Washington en Seattle aportó distintas alternativas y soluciones ante los problemas que puedan ser encontrados por mujeres en el campo profesional y personal. La recomendación principal que les hice es que cuando pensaran en las soluciones a los problemas tenían que pensar en esas soluciones desde el punto de vista individual y también desde el punto de vista institucional y que había que desarrollar unas medidas en ese punto en que el individuo y la institución se encuentran. Ese es el punto donde tenemos que hacer la investigación y los cambios para que todos podamos ser más eficientes y más exitosos en nuestra brega diaria. Durante la actividad, la doctora Susan Brainerd de la Universidad de Washington informó sobre la posibilidad de recibir una ayuda económica por parte de la National Science Foundation para promover el aumento de féminas en las áreas de ciencias y matemáticas. I have been working with UPRM for almost four years as a consultant on issues dealing with gender and changing the climate in the sciences and engineering, making it fields, different types of disciplines that many types of women and men both go into. Currently, there are not enough women in faculty members. So, what we're trying is to figure out ways to increase the number of female faculty. Today, I am going to talk about a very large grant opportunity in the U.S. from the National Science Foundation. And the afternoon will be an entire working session where we set the agenda for that proposal to go to the National Science Foundation. And the proposals range anywhere from three to five million over a period of five years. And it's a benefit to the university because they will get the indirect rate. And then it's a benefit because there will be money to run special programs to increase the number of women. And all the women faculty we have in there now are going to talk about the things they would like to have, what kind of programs they would like to have. La doctora Chaparro informó además que esperan que la propuesta sea sometida durante el mes de noviembre de este año. Para Prensa Room, en la Cámara, Wilberto Ríos. Les informó su Alinette Galarza. Guadalajaram. T嗦. Again, assunto solutions. Buscadunco. 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 Buscadunco.